Era obvio, era obvio. Qué cosa? Qué bronca, hermano. Siempre lo mismo con estos pibes. Siempre lo mismo con estos pibes. ¿Con qué pibes? Los contrata León. ¿A quién? Los contrata León. Mirá lo que juega este pibe, mirá. Mirá la pegada que tiene. Mirá cómo quita. Se juega bien. Mirá lo que hace este pibe. ¿Pero por qué te enoja? Me enoja porque yo lo quería para Independiente. Y lo contrata León. Porque León siempre contrata lo que yo quiero. Siempre contrata lo que yo quiero y lo contrata León. Siempre. El Chapito Montes. El Chapito Montes. Crack. Lo quería para el Rojo. ¿Dónde juega el Chapito Montes? El León. El Puma Gigliotti. Yo lo quería en el Rojo de nuevo, el Puma. Lo rompió en el Rojo. ¿Y de dónde lo está rompiendo el Puma? El León. El León. Metió los dos goles en la final. Un crack. Nacho Ambriz. ¿Juega León? No juegan. Es técnico. Ah. Lo quería de técnico en el Rojo. ¿Dónde está? Campeón con León. Parece que me lo hacen a propósito. Ah, qué gordo. No sé. Pareciera que me lo hacen a propósito. ¿Pero qué es el centro del mundo? ¿Cómo te lo van a hacer a propósito? No sé. Todo lo que yo quiero lo contrata León. Es una locura. Bueno. Tienen el ojo que tengo yo. Tienen el ojo clínico del fichaje. Ah, mirá. ¿Se dan cuenta qué jugador va a funcionar? Mirá. O sea, vos tenés el mismo ojo que León. ¿Tenemos un ojo parecido? Porque todo lo que yo quiero es o me escuchan como Google o pensamos parecido, futbolísticamente. Te escuchan como Google. Yo venía siguiendo la carrera de este pibe desde que jugaba en la selección sub-20 de Argentina. Lo venía siguiendo a este pibe. Yo lo quería para el rojo. Yo decía, cuando este pibe vuelva a Europa, lo quiero en independiente a este pibe. ¿Dónde se va este pibe? A León. A León. Ojalá les haga cinco tigres. Aquí. No, no, no. ¿Vieron el video? ¿Quién? Los del Club León, ¿vieron el video? ¿Y? No, qué maestro, mirá lo que sonen. Mirá lo que sonen. Están una divina. Buena onda. Buena onda. Buena onda. Hay que hacerles un video. Hay que mandar un saludo. Un saludo para el Club León. ¿Te dicen lo que? No, bueno, un saludo. Pero recién estabas indignado. ¿Con qué? Que te sacaban los jugadores. Bueno, bueno. Vamos a mandar un saludo. No es fútbol, mi amor. Es fútbol. Es fútbol. Es fútbol. Vamos a mandar un saludo. Vamos a mandar un saludo. Un abrazo grande para toda la gente de la fiera. El mejor club mexicano. Felicitaciones por el último campeonato. Son los últimos campeones. Los últimos campeones de México. Felicitaciones. ¿Con el gol de quién eran? Los dos goles. Los dos goles del Puma. Felicitaciones. Y ahora le tienen que ganar a Tigres. Voy por ustedes, eh. Contra Tigres. Vamos. Vamos León. Con todo con Tigres. Con todo con Tigres. Dale. Muchos éxitos a la nueva incorporación. No voy a decir el nombre. Porque, bueno. No quiero... Y no. No lo anunciaron todavía. Y no dios nada. No digo nada. Tremenda incorporación. Tremenda. Tienen el ojo clínico que tengo yo. Bueno. Los que sabemos de fútbol. Sabemos. ¿No? Ese temito del fichaje. ¿No? Bueno. Amigos. Aguante León. Aguante León. Aguante la fiera. Sí. Bueno. Está pasando algo poco normal. Esto no es normal lo que me está pasando. Me acaban de escribir del Club León. Para que yo anuncie. Quién llega a la fiera. Es muy loco esto. Es lo mínimo que pueden hacer. Después de haberme robado. A este jugador. Que yo quería para mi equipo. Pero agradezco mucho el gesto igual. Lo voy a decir entonces. Dicen que jugó en más equipos italianos que Totti. Y 23 años nada más tiene. Pero una experiencia. Mediocampista. Argentino. ¿De quién estoy hablando? Le vamos a dar la bienvenida a la fiera. Al gran Santiago Colombato. Vamos Santi querido. Bienvenido. Muchos éxitos. Tuviste el honor de haber sido presentado por mí. Y. Cuando quieras. Mandarme tu camiseta. Va a ser bien recibida. Después te paso la dirección. Gracias. Mi. 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 Gracias.